Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hoy es lunes, 6 de noviembre del 2017 y estas son las noticias. Con la certificación de escuelas libres de caries, inicia la segunda semana nacional de salud bucal 2017 en Chautenpan. Aplican horario de invierno y recorren media hora la entrada de alumnos de educación básica para evitar enfermedades respiratorias. Valoran a 150 candidatos a cirugías de mano gracias al convenio del gobierno del estado con la Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano. En los deportes, Coyotes conquista el trofeo de Feria al vencer a los albinegros de Orizaba el sábado pasado. En información nacional, el presidente de México, Enrique Peña, lamentó en su cuenta de Twitter, tiroteo en Texas. Y en el mundo, masacre en Texas fue por un problema mental, afirma el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Darles la más cordial bienvenida a esta, la segunda emisión de Ahora Noticias, como usted lo sabe, transmitiendo en esta ocasión desde el recinto ferial, desde el lobby de nuestra Feria Tlaxcala, Tlaxcala 2017. Recibo con mucho gusto, también, por supuesto, no faltaba más, a mi queridísima amiga Carla Chomacero, a quien le damos la más cordial bienvenida. Carla, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, Mario, muchas gracias. Igualmente, qué gusto que podamos estar aquí compartiendo este ambientazo que hay, a pesar de ser lunes, aquí en la Feria. Y, por supuesto, la invitación para que venga, pero si por algo no puede hacerlo, siga la transmisión a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala, Radio Calpulalpan, Tlaxcala Televisión, o en Facebook. Ahí estamos como Sistema de Noticias Tlaxcala. Y siempre es un gusto conocer sus saludos, comentarios. Claro, efectivamente. Qué bueno. Bueno, ojalá ya haya tenido un fin de semana reparador. Le repito, estamos aquí en la Feria. Como dice Carla, si puede, véngase. Véngase a comer, es lunes, hay espectáculos, actividades, hay exposición. Hay mucho todavía que conocer en la Feria, Carla. Así es, una oportunidad no solamente para que disfrutes, sino para que conozcas todo lo que se hace en el Estado. Esta Feria es un escaparate de todo lo que somos los tlaxcaltecas. Vamos a iniciar. Si le parece bien con la información, le damos a conocer que 150 personas fueron valoradas como parte de la segunda jornada de cirugías de mano. Una atención que tendrán gracias a la colaboración entre el Gobierno del Estado y la Asociación Mexicana de Cirugía de Mano. Debido a la alta demanda que registró la primera jornada de cirugía extramuros de mano, realizada en el mes de junio por el CEDIF, la Secretaría de Salud y la Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano, llevó a cabo una segunda jornada, en la que fueron valoradas más de 150 personas provenientes de los 60 municipios. Así lo dio a conocer la directora del organismo asistencial, Maday Capilla Piedras. Hoy se lleva a cabo la valoración que consiste en la revisión para ver si son aptos o no aptos. A veces por la cuestión del problema puede ser nada más una rehabilitación o con medicamentos se pueden ser sobre todo revisados, estudiados y analizados. En esto consiste en, ahorita de estas 150 personas que tenemos en este momento, vamos a llevar a cabo 40 cirugías para el próximo 3 de febrero en el Hospital Regional de San Pablo del Monte, en el que consiste que se le va a dar prioridad a los casos con más problemas y ya más adelante todos los que estén en la base de datos que se registran el día de hoy, se le va a dar continuidad. Este fin de semana, 25 especialistas de distintos países integraron el cuerpo médico que se encargará de realizar las intervenciones quirúrgicas en mano congénita, artritis o secuelas por lesiones traumáticas, por mencionar algunas. Vienen 25 especialistas de cirugía de manos en el cual ellos van a llevar a cabo la intervención. Vienen de varios países, cubanos, en este caso han venido de Paraguay, Uruguay, especialistas de otros de Estados Unidos que han participado en esta jornada, encabezados hoy por el nuevo presidente de cirugía de manos, el doctor Santiago, que nos acompaña, pero encabezados por la dirección y coordinación del doctor Víctor Aspeitia, quien de alguna manera pues está llevando a cabo esta cirugía aquí en Tlaxcala y vamos a dar otras 40, en la primera jornada se llevaron a cabo 40 cirugías. Capilla Piedras destacó que los gastos médicos de la valoración, estudios e intervención quirúrgica corren a cargo del gobierno del estado, con lo que se busca generar un ahorro a las familias tlaxcaltecas al tiempo de mejorar su calidad de vida. Marich Hernández, Ahora Noticias. Y siguiendo con el mismo tema, algunos de los beneficiados hablaron con respecto al ser atendidos precisamente por gente especialista en el tema. A nivel nacional, la patología de mano es muy común en el servicio de urgencias de un hospital, ya que de cada 10 pacientes, 6 ingresan con un trauma en esta parte del cuerpo. Así lo señaló Víctor Aspeitia Peña, coordinador de la Asociación Mexicana de Cirugía de Mano. Es muy alta la estadística, generalmente no hay un registro real porque la gente se queda con su problema. No es lo mismo un problema de riñón, de que pone en peligro la vida. La patología de la mano no pone en peligro la vida, simplemente es una patología que afecta la función. Sin embargo, es importante que se atienda esto. Pues es que la mano es el instrumento de trabajo del hombre. Agregó que, debido a que es una cirugía de alta especialidad, la mayoría de las personas con este problema no se atienden de manera correcta. Sin embargo, el gobierno estatal, consciente de esta situación, signó un convenio con dicha asociación para atender de forma inmediata los casos que se presenten en la entidad. Por su parte, los beneficiados de las cirugías extramuros dijeron que esta es una oportunidad que debe ser aprovechada. Y vengo por, a ver qué me dicen acerca de la manita de mi niña, para ver si se puede hacer la cirugía o, no sé, opciones que me den para ver lo de la cirugía de mi niña. ¿Ella qué problema presenta? Tiene un mano congénita, entonces no sé qué me puedan decir los especialistas, los cirujanos, porque, pues sí, estoy, me habían comentado que a partir de los seis años se podría hacer algo, entonces está a punto ya de cumplir los seis años. Entonces, ahorita que me enteré de la campaña, pues quiero aprovechar para ver qué se puede hacer. Tuve una secuela por un accidente. ¿Y qué te han dicho los médicos? Pues que sí la voy a mover, pero poco a poco, y no voy a, este, bueno, a lo menos voy a poder agarrar las cosas. ¿Cómo te han atendido estos médicos? Pues muy bien, excelente, son muy buenos. A mí me parece muy bien, porque todas las personas que no contamos con mayor recurso, y esto es una oportunidad para atendernos, ¿no?, y estar bien. Maritza Hernández, Ahora Noticias. Y arrancó la segunda semana nacional de salud bucal dos mil diecisiete. Esto fue en Chautempan, y nuestro compañero Adán Morales, vía telefónica, nos explica de qué se trató, Adán. Buenas tardes. Gracias, buena tarde. El gobierno del estado levantó bandera blanca en seis escuelas de la entidad al promover acciones libres de caries y promotoras de la salud bucal, y dos más que fueron recertificadas. Desde el Centro Escolar Chautempan, el secretario de Salud, Alberto Congitut, anunció que para el gobernador Marco Mena, la salud de niños y adolescentes es una prioridad, por lo que se hace énfasis en la salud bucal. Reiteró el respaldo del gobierno del estado para reforzar estilos de vida saludables para su sano desarrollo. En la segunda semana nacional de salud bucal, bajo el lema Salud Bucal, mucho más que dientes sanos, se aplicarán diversas acciones, como promover estilos de vida saludable y la aplicación de flúor en todas las instituciones educativas del estado. Al momento, esta es la información. Buenas tardes. Buenas tardes, Adán. Muchas gracias por tu reporte. Y mire, le platico que desde el pasado viernes, el volcán Popocatépetl ha registrado actividad constante. El Centro Nacional de Prevención de Desastres informa que este fin de semana se identificaron 269 exhalaciones de baja intensidad acompañadas de vapor de agua, gas y ligeras cantidades de ceniza. Adicionalmente, se registraron tres explosiones, además de dos sismos volcánicos tectotónicos. El sábado se reportó caída de ceniza en el municipio de Tetela del volcán perteneciente al estado de Morelos y durante la noche se observó leve incandescencia sobre el cráter que aumentaba con pequeñas exhalaciones. El domingo por la mañana se observó el volcán que continúa con emisiones de vapor y ligeras cantidades de ceniza que se desplazaron al suroeste. Hasta el momento, el semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2. Sin embargo, la Coordinación Nacional de Protección Civil exhorta lo siguiente. No acercarse al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos basálticos. Estar atentos a la información oficial que difundan las autoridades estatales de protección civil y en caso de caída de ceniza, cubrir nariz y boca con un pañuelo húmedo o cubrebocas, limpiar ojos y garganta con agua pura, utilizar lentes de armazón y evitar lentes de contacto para reducir la irritación ocular. En el panorama nacional, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, lamentó en su cuenta de Twitter la masacre que sucedió en Texas. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, lamentó en su cuenta de Twitter el trágico incidente ocurrido en una iglesia de Sutherland Springs, en Texas, y reiteró su solidaridad y condolencias con los afectados. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores puso a disposición de los mexicanos que lo necesiten una línea telefónica para recibir atención consular y agregó que están atentos y en contacto con las autoridades para dar atención a la comunidad mexicana en este lugar. En la última década, la infraestructura hidráulica de Tabasco se desarrolló para proteger núcleos urbanos luego de la mayor inundación en la historia contemporánea que dejó a casi la mitad de Villahermosa bajo el agua a finales de octubre e inicios de noviembre en 2007. La cifra de afectados superó el millón en toda la entidad en ese entonces, con una población de 2 millones de habitantes, por lo cual miles de familias abandonaron sus casas para refugiarse en albergues habilitados en zonas altas o fuera del estado. Se levantaron muros de concreto en ambos costados del río Grijalva para evitar posibles desbordamientos hacia el centro de Villahermosa y hacia la populosa colonia Gaviotas, aunque hasta el momento no han sido puestos a prueba. El director del Instituto de Protección Civil, Jorge Mier y Terán, declaró que lo ocurrido hace 10 años no puede volver a pasar, por lo que se planea tener un centro de monitoreo que emita alertamientos de forma oportuna si hay lluvias en zonas urbanas o rurales o desbordamientos de ríos. La vaquita marina rescatada en el Golfo de California el pasado sábado falleció. El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pachiano, confirmó la muerte de la vaquita marina a través de su cuenta de Twitter. Era una vaquita hembra madura que no estaba embarazada ni se encontraba lactando. Fue capturada a la tarde del sábado y transportada a un córrer flotante modificado, conocido como el Nido, ubicado en el norte del Golfo de California. Los científicos estuvieron de acuerdo en que el riesgo de extinción por mortandad en redes de pesca era mucho mayor que el riesgo de los esfuerzos de rescate. La CEMBARNAT informó que, desde el momento de la captura, la vaquita estuvo bajo constante cuidado y observación de su salud y bienestar. La operación de 15 delfinarios en Quintana Roo, negocio que genera al año alrededor de 205 millones de dólares, permite financiar investigaciones en torno a los animales marinos y acciones como las que se ejecutan en este momento con el Plan Multinacional de Rescate a la Vaquita Marina, manifestó el presidente de la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos, Rodrigo Constance Córdoba. México es uno de los países a la cabeza y a la vanguardia en la investigación de la vida de diferentes especies como los delfines, leones marinos y manatís. En Quintana Roo hay casi 300 delfines en cautiverio en los 16 establecimientos de la entidad y 70% nacieron con humanos. En un discurso solemne ante la 39ª Conferencia General de la UNESCO que se celebra en París, el secretario mexicano de Educación Aurelio Nuño refrendó el compromiso de México con la educación como máxima prioridad. El titular de la SEP comentó que frente a la división y los muros debemos refrendar los valores de libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia y cooperación internacional que nos unen a todos nosotros. Previamente a su discurso, el secretario se reunió con la nueva directora general de la UNESCO, la exministra francesa de Cultura, Audrey Azuley, quien le agradeció el apoyo de México a su candidatura ratificada por la Conferencia General. Estamos transmitiendo completamente en vivo, usted lo sabe, desde el lobby de la feria, nuestra Feria Tlaxcala 2017. Carla, tenemos muchos saludos, tenemos mucho que comentarles, pero hay algo importante que compartir esta tarde con nuestros amigos del auditorio. Por supuesto, sobre todo si a usted le gusta la artesanía de Tlaxcala, que es hermosa, no se puede perder visitar aquí en la Feria La Talavera Tézmol, que tiene retablos, trabajos especiales, surtido en vajillas, floreros, tibores, placas decorativas, juegos de té azulejos, como la pieza que tenemos en este momento aquí en el escritorio de este set, que estamos, ya le comentaba Mario, en la entrada del centro de convenciones. Aquí mismo se ubica una serie de artesanos, pero sobre todo de productores de nuestro estado. También hay un área artesanal aquí en la feria. En fin, hay mucho que recorrer. No deje pasar esta oportunidad de visitar la feria y obtener este tipo de artesanías que valen mucho la pena, Mario. Sin duda. Y hablando de ello, mire, vamos a las condiciones, al reporte específicamente, de lo que tuvo que ver esta segunda semana de feria. Ve usted, cientos de familias, de turistas, gente que se abarrotó este fin de semana y mire, se la pasó muy bien junto con su familia. Durante el segundo fin de semana de Tlaxcala Feria 2017, se registró alta afluencia de visitantes locales y foráneos, quienes aprovecharon para convivir con la familia. Sí, mire, venimos con la familia a dar la vuelta aquí, de todo el estrés de la semana. Está muy padre, hay muchas cosas, ganadería, juegos, artesanías, todo. Está muy completa. Chicos y grandes disfrutaron de los atractivos de la feria que lució abarrotada. Hoy me he subido a unos caritos y unas tazas de allá, a la montaña rusa. ¿Y a qué más juegos te vas a subir? A los caritos de chocones. Familias enteras saborearon la comida, gozaron los espectáculos, los juegos mecánicos, la charreada y la presentación de la cantante Paquita, la del barrio, en el teatro del artista. Te la admiro mucho, mis respetos, mi admiración y toda mi bendición para ella. Señora, ¿cuáles son las canciones que más le gustan? Todas, pero la que más es la rata y hunda. Señora, ¿qué opina acerca de estos eventos que son retratas? Magnífico, es un honor estar aquí toda la gente, para todo público, y pues gracias a los que organizan esto, especialmente por nuestro gobernador. Los asistentes recomiendan al público que no dejen pasar la oportunidad de visitar la feria y pasar un rato agradable. Pues que visiten la Feria de Tlaxcala es un buen lugar para convivir con la familia, y parece que los espectáculos del Teatro del Pueblo son buenos. Maritz Hernández, Ahora Noticias. Y sin duda uno de los espectáculos más esperados, más esperados sí, fue la presentación de Paquita, la del barrio. Corearon todas y cada una de sus canciones, vea usted. Con aplausos y ovaciones, fue como el público tlaxcalteca recibió a la cantante Paquita, la del barrio, la estrella que este domingo se presentó en el Teatro del Artista en el marco de Tlaxcala Feria 2017. Tres veces te engañé, Rata de dos patas y Pobre Pistolita, fueron algunas de las canciones que los asistentes corearon de principio a fin. Tras su presentación, Paquita se dijo muy agradecida por el recibimiento del público. Mencionó que por el momento no planea sacar nuevas producciones, ni realizar colaboraciones, pero continuará llevando su música a todo el público, y próximamente tendrá presentaciones en el interior de la República Mexicana y Estados Unidos. Ahorita tengo, allá por Cancún, es un pueblo que no sé cómo se llama, pero voy a estar por allá, voy a estar en Los Ángeles, me voy a ir, el martes, sí, el martes. Las canciones son para que el hombre las piense, porque aunque ya fue un amor frustrado, no sé, siempre nosotras mujeres estamos recordando, pero también los hombres, ahí depende de cómo les vaya. Hizo una invitación para que las personas asistan a Tlaxcala Feria 2017 y disfruten de la música de los demás artistas que se presentarán. Bueno, hay mucha gente, muchísima gente, pero entre más gente tengamos es mejor. Vengan a la feria, está muy bonita, se van a divertir. Maritza Hernández, Ahora Noticias. Bueno, yo sigo aquí en la feria, pero estoy ahora en la cabina de XTT Radio Tlaxcala, que se encuentra aquí mismo en la entrada del centro de convenciones. Estoy muy contenta, muy bien acompañada. Me permiten estar aquí para saludar al Grupo Blanco y Negro, específicamente. ¡Eso, bravo! ¡Qué buen ambiente, ¿no? Bueno, pues la verdad es que es ya el ambiente de aniversario. Ellos están aquí porque se van a presentar para el aniversario de XTT Radio Tlaxcala, por supuesto está con nosotros, Isra, también parte integrante de este equipo. Y bueno, pues ya, como aniversario, Raúl, Uriel, Mary, Grupo Blanco y Negro, pues qué gustazo. Muchas gracias, muy contentos. Un beso muy grande a toda la gente que nos está viendo. Nada más para invitarlos. El próximo jueves, 9 de noviembre, a las 5 de la tarde, se va a poner padrísimo el evento de muchas agrupaciones. Estamos muy contentos, muy orgullosos como agrupación de poder festejar este 43 aniversario de la TT. Y por supuesto, invitando a toda la gente para que venga, para que disfrute, para que se suelte el pelo, afloje el cuerpo. Yo te decía, no hay que venir a sacar brillo a la suela del zapato. Se va a poner muy padre y esperamos de verdad contar con toda la gente que nos está viendo, la gente que nos está escuchando. Que se venga, que venga desde temprano al recinto ferial, que se va a poner muy padre el evento. Pues ya, la invitación entonces para que estemos aquí para bailar. Claro que sí, que vengan desde temprano, muy importante para que tengan lugar. Vamos a estar con toda la energía, como dijo mi compañera Mary, somos muchos grupos, así que vénganse a bailar, vengan a disfrutar. Los esperamos aquí. En el Teatro del Pueblo, ¿verdad, Raúl? Si quieres decirnos más sobre la agrupación y sobre lo que ustedes están aquí esperando de la gente de Tlaxcala. Bueno, mira, nosotros estamos muy contentos de poder estar de nuevo con ustedes, porque ya tenía más o menos como cuatro años que no veníamos por acá. Pero la verdad, nos hicieron la invitación y estamos muy contentos porque Tlaxcala para nosotros es como nuestra casa. La verdad, vénganse a partir de las 5 de la tarde, esto va a estar muy bueno. Y todos los demás compañeros van a estar acá con nosotros. Y finalmente, Israel, bueno, pues tú de casa, por supuesto. ¿Y cómo les ha ido desde el año pasado también en el aniversario? La verdad es que muy contentos de recibir todo el cariño de la gente. Son 43 años al aire. Tres agrupaciones que vamos a tener para todos ustedes en el Domo Blanco de la Feria en esta edición 2017. Los esperamos en punto de las 5 de la tarde, una agrupación de 30 años de trayectoria y muchas agrupaciones más que también nos van a estar acompañando. Así es que la invitación es cordialmente abierta para todos. Un evento 100% familiar, un evento completamente gratuito que ustedes no se lo pueden perder. Así es. Bueno, no siempre tenemos la oportunidad de tener a estas agrupaciones todas juntas en un mismo lugar. Así es que vamos a aprovecharlo para este aniversario de la XTT. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Los esperamos. No falten. Gracias a Televisión de Tlaxcala y por supuesto a la TT por esta gran invitación. Un beso. Muchas gracias. Gracias y pues sean bienvenidos. Disfruten de la feria en lo que es la presentación del aniversario. Muchísimas gracias. Así será. Gracias a todos. Vamos a la sección de este lunes, Educar para la Vida. Y qué mejor que visitar, hacerle una atenta invitación a que visite Expo Universum, que está aquí al interior del recinto ferial. En Tlaxcala Feria 2017 encontramos todo tipo de comida, artesanías, en general mucha diversión para toda la familia. Pero ¿sabías qué? ¿También puedes aprender? Estamos en la Expo Universum, que se encuentra dentro de la feria. Y hoy vamos a conocer sobre el ADN, sobre los cromosomas y en general cómo está compuesto el ser humano. Acompáñenme. El mosaico de la ciencia y dime tus genes y te diré quién eres, son las dos muestras que conforman la Expo Universum, ubicada al interior del Centro de Convenciones en la Expo Industrial. Nosotros aquí hacemos ondas en la placa, dependiendo del lugar donde nosotros lo coloquemos es conforme se van a hacer figuras. Depende mucho si son sonidos agudos o son sonidos graves. En este lugar, todo es posible. La única regla es querer aprender sin miedo a divertirte. En el nombre de la ciencia, experimentamos con la electricidad. La Expo Universum es una muestra itinerante que el museo del mismo nombre, perteneciente a la UNAM, lleva a toda la República Mexicana con la finalidad de acercar la ciencia a todos los sectores de la sociedad. Yo como persona adulta, pongo en práctica mis conocimientos o digo, wow, esto ya lo sabía, pero aquí lo vengo a practicar. Para los niños, vengo con mi nieto, por ahí anda. Para ellos es muy interesante ver cómo aprenden a través de tocar, de manipular, de observar y de jugar, porque en sí es un juego. Esto le puede enseñar a los niños sobre la ciencia, de para qué sirve y cómo se puede usar. Es que es bueno porque lo podemos tomar como información y nos sirve incluso para nuestra vida diaria y la escuela. El Mosaico de la Ciencia se trata de un breve recorrido basado en tres temas centrales, materia, matemáticas y vida. Mientras que en Dime Tus Genes y Te Diré Quién Eres, se muestra que el conocimiento de las características genéticas de los individuos permiten identificar en cada persona el riesgo de desarrollar una enfermedad antes de que aparezcan los síntomas. La Expo Universum en Tlaxcala Feria 2017 es un esfuerzo que realiza el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la UNAM. Te invitamos a que cuando visites la feria, te des una vuelta por este lugar, en el que aprenderás que la ciencia también es divertida. Edición Adrián Vargas, Imágenes César Vázquez, Mariana Lobera, Ahora Noticias. Edición Adrián Vargas, Imágenes César Vázquez, Mariana Lobera, Ahora Noticias. Dijo este lunes 6 de noviembre el presidente estadounidense Donald Trump. Contestó así a la pregunta de que si consideraba que el control de armas sería la respuesta a la masacre de este domingo, que ha dejado 26 personas muertas y otras 20 heridas, de acuerdo a reportes de la prensa estadounidense. En la conferencia de prensa que ofreció este lunes en Tokio con el primer ministro japonés Shinzo Abe, dijo que es un problema de salud mental a muy alto nivel, no una situación de armas de fuego. Con base en los primeros reportes, se trató de un individuo trastornado, con muchos problemas durante largo tiempo. Dijo antes de reconocer que en Estados Unidos hay muchos problemas de salud mental, al igual que en otros países. Los restos de cinco víctimas del atentado de Nueva York llegaron el lunes a Argentina. Un cortejo fúnebre trasladó los ataúdes a Rosario, su ciudad de origen y en la que serán sepultados. En el vuelo también arribaron sus familiares y otros cuatro sobrevivientes de un grupo de 10 amigos que celebraba en Estados Unidos el 30 aniversario de su graduación en la secundaria. El integrante restante del grupo sigue hospitalizado en Nueva York. Los 10 profesionales, en su mayoría arquitectos, paseaban en bicicletas por Manhattan Sur cuando fueron atropellados por una camioneta conducida por el uzbeco Saifuelo Saipov, en un hecho calificado de terrorista por las autoridades estadounidenses. En el ataque murieron también una mujer belga y dos hombres estadounidenses, y hubo además 12 heridos. El destituido presidente catalán, Carles Puigdemont, fue liberado en la noche del domingo con medidas cautelares. Lo mismo ocurrió con los otros cuatro miembros de su gobierno, requeridos por una orden europea emitida por la justicia española. Los cinco se habían entregado el domingo a las autoridades de Bélgica y fueron liberados cerca de 15 horas después. La primera audiencia sobre el caso tendrá lugar el 17 de noviembre, se informó el lunes. Mientras tanto, Puigdemont y sus consejeros tienen prohibido salir de Bélgica sin una autorización del juez. Deberán además comunicar su dirección y obedecer a todas las citaciones de la justicia y de la policía. Según su partido, el conservador Pedecat, los requeridos habían viajado a la capital belga en busca de un proceso justo e imparcial. En Madrid, ocho de los 14 miembros de su gobierno fueron encarcelados tras comparecer ante la justicia investigados por rebelión, sedición y malversación. Otro quedó en libertad bajo fianza. La crisis se desató luego que el Parlamento catalán aprobara el 27 de octubre una declaración unilateral de independencia. Las elecciones municipales de Nicaragua se celebraban el domingo con orden y normalidad, según reportes del gobierno, autoridades electorales y observadores. La jornada estaba marcada por la apatía, el dominio del oficialismo sandinista y el llamado a la abstención de grupos opositores y reclamos sobre su transparencia. Tres millones y medio de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir alcaldes, vicealcaldes y concejales de 153 municipios para un periodo de cuatro años. Según reportes del Consejo Supremo Electoral, en la primera hora de funcionamiento habían votado 380 mil personas. El Tribunal Electoral ofrecerá los resultados preliminares horas después del cierre de los colegios electorales, pero no ha precisado una hora. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el lunes que se terminó el tiempo de mostrar paciencia estratégica con Corea del Norte. El mandatario ha advertido en varias ocasiones que su país podría considerar una intervención militar para detener el programa nuclear norcoreano. En Japón, primera escala de su gira por Asia recibió el apoyo del primer ministro Jin So Abe. Japón vio en los últimos meses cómo el régimen de Pyongyang lanzaba dos misiles que sobrevolaron su territorio. El viaje de Trump por Asia es el más largo que ha efectuado un mandatario estadounidense en 25 años. Después de Japón, el mandatario se dirigirá a Corea del Sur, China, Vietnam y Filipinas. Estamos de regreso y vamos a la charla de esta tarde aquí en la feria, en nuestro estudio alterno de Ahora Noticias. Recibo con muchísimo gusto a Claudia Yvette Torres Soria, quien es líder del programa de alimentación y actividad física de la Secretaría de Salud. ¿Cómo está? Qué gusto saludar la bienvenida. Muchas gracias por recibirnos. Nos trae una invitación para la gente que le gusta estar activa y sobre todo tener y estar en buenas condiciones de salud. Sí, venimos a promocionar lo que es la tercera carrera nacional Moviendo a México por tu salud con el lema de ve a Tlaxcala porque Tlaxcala ve por ti porque esta tiene como objetivo lo que es promover la actividad física para las familias de forma individual, colectiva, pero además también los fondos que se recaben y además de los patrocinios que se cuentan es para operar a pacientes con enfermedad de catarata. Perfecto. ¿Cuándo es la carrera y quiénes podrán participar? La carrera va a ser este domingo 12 de noviembre con sede en el Zócalo de Tlaxcala. Ya iniciamos la salida a las 7 de la mañana con las categorías de 2 kilómetros para las familias, incluye de forma que puedan correr, caminarla y las otras dos categorías son las de 5 y 10 kilómetros para ya corredores profesionales. Algo importante es también mencionarles lo que van a hacer las inscripciones, estas inscripciones es de 150 pesos, 150 pesos pero para familias incluye 4 integrantes, entonces es un costo de 150 para 4 integrantes de la familia y para la de 5 y 10 si es individual el costo. Perfecto. Muy bien. Pero entonces es una carrera con causa, como ustedes le han denominado, como la Secretaría de Salud en el Gobierno del Estado le ha denominado, con causa por supuesto. Con causa, así es, para operar a pacientes con catarata y algo importante es que esta carrera tiene premiaciones para las categorías de 5 y 10 kilómetros, entonces los estamos invitando a que se inscriban, tenemos dos formas de inscribirse, uno es a través de los módulos que están ubicados aquí en la feria, en el módulo, en lo que es el stand de Salud de Tlaxcala, el otro está en el kiosco del Zócalo de Tlaxcala y el tercero es en oficinas centrales, en Ignacio Picasso Norte, número 25, Colonia Centro, en Chautempan y la otra es a depósito a cuenta de banco, Salud de Tlaxcala, en la cuenta es Moviendo a México por tu Salud o bien pueden buscar en la página en aplicaciones.saludlax.gob.mx, Moviendo a México por tu Salud, ahí pueden ver todo el desglose de la convocatoria. Perfecto, pues muchísimas gracias Claudia y Bet Torresoria, quien es líder del programa de alimentación y actividad física de la Secretaría de Salud y esta tercera carrera nacional con movimiento y causa, ¿no? Con movimiento y causa. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, le decíamos desde la semana pasada, a partir de este lunes comenzó el nuevo horario de invierno, sí, se recorre media hora el ingreso de las escuelas en el nivel básico de educación, todo ello con el propósito de mantener en un buen estado de salud a nuestros pequeños. Carla Mario Auditorio, buenas tardes. Así es, con abrigo de color verde, así llegó Perla a la hora de entrada, 8.30, ya que a partir de este lunes, por parte de la Secretaría de Educación Pública del Estado, modificó el horario de entrada para los estudiantes que cursan el nivel primaria. En ese sentido, informar que esta es una medida de protección ante el descenso de temperaturas por parte de las autoridades educativas en nuestro estado. La primaria Miguel Hidalgo y Costilla de Cueclaplico, del municipio de Tlaxcala, es una de las 920 instituciones en nuestro estado que atienden este alineamiento oficial. Para algunos padres y madres de familia, esta modificación ayudará a proteger a la salud de los menores, además de llevar a cabo otras medidas para prevenir enfermedades respiratorias ante este descenso de temperaturas, como es el consumo de apritas con contenido nutrimental en vitamina C. Asimismo, llevarlos arropados a las escuelas con guantes, chamarras, así bufandas y gorros. De esta forma también se están protegiendo a los escolares. Por su parte, algunos niños comentaron que es importante también esta medida, ya que al inicio de este día, que se hace homenaje a la bandera nacional, pues también tendrían ya un poco de frío, sin embargo, ya que al recorrerse la media hora a la entrada, los pequeños ya no tendrán frío, precisamente al estar a la intemperie haciendo las actividades alusivas. Sin embargo, bueno, pues también está al pendiente de lo que tenga que ver con las disposiciones de la Secretaría de Educación Pública, toda vez que se busque que los alumnos no tengan algún contratiempo durante la temporada invernal. Este es el reporte. Gracias, Diana. Muy buenas tardes. Nosotros seguimos aquí en la feria y antes de seguir con la información quiero saludar a David, él tiene 12 años, viene de San Miguel, se acaba de salir de la escuela y bueno, pues viene aquí a darse una vuelta a la feria como también la invitación para que usted lo haga y si no, bueno, se quede ahí para seguir las noticias a través de esta señal. Y precisamente le informamos que el DIF estatal entregó certificaciones a las personas que culminaron un taller sobre buen trato, respeto, valores familiares, todo esto a través de un programa que promueve el DIF en el Estado. Y nuestra compañera. Carla Mario, buena tarde, un saludo al auditorio, así es como ya lo adelantas, pues este día la presidenta honorífica del DIF estatal, Sandra Chávez Ruelas, en conjunto con el oficial mayor de gobierno, Luis Miguel Álvarez Landa y César Luna Muñoz, quien es el director del Centro de Educación Continua del SECUTLAC, realizaron la entrega de constancias a trabajadores del DIF estatal por haber cursado el taller de sensibilización para la paz, buen trato y valores. Este taller pues tiene el objetivo de generar en lo que es los trabajadores de esta dependencia, sensibilizarlos para que reciban a las personas que llegan al DIF estatal para solicitar algún servicio. De igual forma, por su parte, el oficial mayor de gobierno señaló que este tipo de capacitaciones también se da a otras dependencias. indicó que al momento 442 empleados de diferentes dependencias han sido capacitados y se espera que para el 2018 pueda llegar este taller a más de mil empleados, todo con el objetivo de ofrecer una mejor atención a los tlaxcaltecas. Hasta aquí mi información. Buena tarde. Maritza, muchas gracias. Nuestra compañera Maritza Hernández, vía telefónica, nos informó todos estos detalles. Y bueno, pues por el momento nosotros vamos a hacer una pausa, así es que no se vaya, lo invitamos a que se quede aquí con nosotros. Vamos y regresamos. Ahora Deportes, desde la feria, aquí está ya nuestro compañero Pepe Hernández, quien nos tiene toda la información deportiva, todos estos detalles que pues sabemos, nos interesan. Pepe, ¿cómo estás? Hola, Carlita, ¿cómo estás? Mira, te saludo de manera protocolar y bien. Sí, qué barbaridad. Y estoy contento de estar con ustedes aquí en Tlaxcala Feria 2017, inicio de semana en qué mejor que iniciarlo visitando la feria, así que la invitación para quienes nos ven y también nos escuchan, bueno, pues ya estamos listos para Ahora Deportes. Oye Pepe, pero además, con muy buenas noticias de los coyotes. Sí, sobre todo porque ellos ya estaban clasificados para la liguilla, sin embargo, iban a disfrutar su último partido, que fue el sábado, anteriorizaba el último de la jornada regular, pero era especial, porque incluso se disputó el tropeo de la feria. Y bueno, pues nuestros coyotes ganaron y bueno, ya se están preparando para cuartos de final en donde enfrentarán a Saltillo Soccer. Y justamente con esto iniciamos. Auditorio, ¿qué le parece si vemos la información respecto al color de este partido? Coyotes ganó la Copa Feria Tlaxcala 2017. Mantuvo el liderato de la general para garantizar cierres en casa en la liguilla y, por si fuera poco, Luis Torres Careaga anotó para ser uno de los tres mejores goleadores del torneo de apertura de la Serie B de la Liga Premier. Fecha 13, la Jauría recibió a Orizaba, lo que fue una final adelantada, al ser quienes durante el torneo estuvieron peleando a la punta. Eso dejaron de manifiesto los alvinegros desde el inicio del partido, pero conforme los locales agarraron el balón, fueron peligrosos. De hecho, un ensayo de lo que sería la primera anotación se dio al minuto 17. Josué Mercado Castillo pega su disparo al travesaño. Veinte minutos después, al 37, nuevamente el avión roba un balón que el portero despeja mal para techarlo y dar el 1 a 0. Al 43 se incrementó el marcador. Nuevamente Josué quiere disparar, pero le sale tiro chorreado. Que le queda Luis Torres para que en dos tiempos se acomode, dispara y mete el balón en la portería de Norberto Rosales. En el complemento, los visitantes tuvieron en los botines de Carlos Vázquez el descuento, pero al cobrar el penal resbala y sale desviado al minuto 53. El niño Torres aún tuvo lo que coronaría su marca de goles, pero no se acomodó. Al final quedaba satisfecho de ser el referente durante el torneo y ahora esperar que sea factor en la liguilla. Bueno, pues hay que ir paso a paso, no hay que precipitarnos y seguimos haciendo las cosas como las venimos haciendo, yo creo que vamos a llegar muy lejos. Por su parte, Josué Mercado expuso que aún el equipo le falta dar más. Coyotes culminó el torneo regular con la suma de 36 puntos, 10 triunfos, 2 empates y una derrota. Y vamos a continuar con más información, con la finalidad de fomentar el deporte y también la convivencia familiar. El gobierno del estado entregó uniformes a los ganadores del torneo de fútbol Liga Master 50 y más, integrada por jugadores de diversos municipios de la entidad. En el torneo que se realiza desde hace 7 años participan 20 equipos provenientes de Huamantla, Zacatelco, Chautempan y Panotla, entre otros municipios. En esta ocasión, el primer lugar del torneo fue para el equipo de San Lorenzo a Xocomanitla, el segundo para la comunidad de Xtulco y el tercer lugar correspondió al Carmen Tequesquitla. Además, se reconoció al goleador de la liga, quien fue Miguel Juárez. Él anotó 46 goles. De esta forma, el gobierno del estado respalda las actividades deportivas y de sana convivencia que se realizan principalmente en la entidad y también en sus municipios. Y continuando con las actividades que se realizan en Tlaxcala, vamos a la ciudad realera, vamos hasta Pisaco. Ahí se realizó un torneo de natación. Veamos de qué se trató. El representativo de la Alberca Armada de México se coronó campeón por equipos en la quinta edición de la Copa de Natación realizada en Alberca de Zacatelco. El equipo integrado por una treintena de sirenas y tritones superó a los clubes Chagoyán de Puebla y Sisú de Tesmelucan. Al entrenador ganador, Alain Montiel Hernández, dijo que la participación en este tipo de eventos es importante para el desarrollo de sus integrantes. Claro que sí, mira, como tú lo mencionas, se le está trabajando a cada uno de los pequeñitos y adolescentes que están en esta disciplina para mejorar en cada uno de sus tiempos y de sus estilos de nado. Para los entradores visitantes, Edgar Aguilar Tobar del Club Mantarrayas de Orizaba, Veracruz y Manuel Luna Picasso del Centro Acuático de Puebla coincidieron en señalar cómo importante esta competencia. El nivel ha crecido bastante. Felicito a todos los profesores porque traen buenos equipos, traen buenos chicos que traen buenas marcas. Incluso ahorita los chicos están rompiendo sus propias marcas y eso se trata de este evento, de que los chicos se motiven y vayan rompiendo sus marcas personales que tienen. Pues ahorita estamos terminando temporada, venimos a chequeo, entonces ha habido una mejora, hemos bajado tiempos. El evento acuático reunió a 150 participantes provenientes de Puebla, Veracruz y Dalguit, Tlaxcala. Y continuamos con información y vamos ahora al plano nacional y hablemos de lo que dejó la pasada jornada de la Liga MX en donde el Morelia perdió ante el Cruz Azul el día viernes, además de los Xolos ganándole 2-1 a la Fiera. Para el sábado los partidos fueron Lobos Boab quien venció 2-1 a Monterrey, vaya sorpresa del marcador. Pachuca 0-1 ante Querétaro, el Puebla y el América empataron 1-1 mientras que las Chivas se despiden de sus partidos en casa y pierden el clásico Tapatío, 1-2 ante Atlas. Pumas quien es último de la tabla general, 2-2 ante Santos, mientras que Tigres 1-0 ante Necaxa y finalmente el último partido fue el de Veracruz ante Toluca donde los choriceros se llevaron el partido por marcador de 1-0. Por supuesto Carlita estaremos hablando pues más adelante y en próximas emisiones respecto a los partidos de la Copa MX en donde haremos un breve análisis, además de quiero invitarnos aprovechando este espacio rápidamente, hoy no se pierdan ahora deportes, vamos a estar aquí también en Feria Tlaxcala 2017. En la conducción acompañará Ramiro Blanco y estaremos hablando de diversos temas y por supuesto también el análisis del partido de los Coyotes de Tlaxcala. Recuerde 19.30 horas a través de Tlaxcala Televisión y si quiere acompañarnos en la grabación de este programa un poquito antes alrededor de las 4 de la tarde. Muy bien, vamos a estar pendientes y para la gente que pueda que venga para acá alrededor de las 4 de la grabación y ya normal el horario. Normal, que nos acompañen un ratito y bueno pues que pasen también a disfrutar de los atractivos que cuenta el recinto ferial. Bueno pues muchas gracias Pepe. Aquí nos vemos. A ti Carlita, muchas gracias, muy buena tarde. Adiós. Y ya le presentamos las actividades y todas las cosas que se realizan en el tema del arte aquí en Tlaxcala. Concepción Tellez Huesca, empresaria de Conalteo Gourmet de Amaranto, le invita a visitar la Feria Tlaxcala y conocer la amplia gama de productos que ofrece. Tenemos una variedad de arriba de 20 productos naturales, procuramos que sea lo más natural posible, ahora en la actualidad pues ya habemos más gente que nos queremos cuidar y eso, entonces evitamos utilizar el azúcar, glucosa, grasas, harinas. El amaranto es un alimento muy nutritivo con muchas propiedades y aminoácidos que favorecen en la salud de las personas. Bueno, tenemos con dulce, están endulzados con miel, unos con chocolate, otros con café, tostada natural, obleas, tenemos el cereal nuevo que ahora es el de chocolate con nuez, es un nuevo producto y la tradicional, la alegría de miel, el cereal y la harina. Una empresa familiar con una tradición de tres generaciones y que usted puede localizar en la colonia El Alto, Aguascalientes, número 15 en Chautempan, posterior a su visita en el stand del recinto ferial, donde encontrará un sinfín de productos artesanales, gastronómicos, culturales y mucha diversión. Alejandra Guadarrama, mediadora del programa de salas de lectura, invita a las personas interesadas a participar en el Tlacualero Literario, que se realizará el próximo 12 de noviembre en el Museo de Arte de Tlaxcala, en el marco de la celebración del Día Nacional del Libro. Es una segunda edición donde vamos a tener talleres de los propios mediadores, vamos a tener venta y trueque de libros, vamos a tener mesas con lectura en atril y lecturas en voz alta. Además, bueno, de actividades para conmemorar al autor de este año, que ya anunciaron que es Alí Chumacero y, bueno, una actividad que va a ser desde la mañana, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche, con actividades totalmente familiares. En esta misma celebración se realizarán de forma paralela talleres para adultos impartidos por Laura Atié y Efraín Calleja, en el Museo Miguel en el IRA, comentó la promotora de lectura Renata Luna. Van a haber dos talleres para adultos, uno de escritura, donde la intención es que escriban sobre su historia familiar. Este taller lo da Laura Atié y el segundo taller es sobre cómo crear tu proyecto editorial, que se llama Taller Horno Editorial, para que aprendas a diseñar tu propio proyecto editorial con Efraín Calleja. Los talleres se impartirán de las 11 de la mañana a 2 de la tarde de forma gratuita, por lo que el cupo es limitado a 20 personas. Las y los interesados en especial en estos dos talleres deben inscribirse en el Museo Miguel en el IRA en horario de oficina. Esté pendiente de la programación en la página del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, salas de lectura y redes sociales. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Utilizando el tejido indígena en ropa de manta, con toques contemporáneos y colores inspirados en el folclor mexicano, María del Rosario Mendoza ha sido reconocida y ha consolidado el concepto de Takasami, imponiendo la moda de ropa con raíces mexicanas. Su idea siempre ha sido apoyar y empoderar a las mujeres, y lo ha logrado con las que viven en comunidades étnicas. María del Rosario ha participado en diversas ferias internacionales y exporta a Estados Unidos, Canadá, diferentes países de Europa, Centroamérica y Sudamérica, así como al Medio Oriente. Ya nos vamos, María, hasta aquí con la información, pero hay una invitación para que más tarde nos acompañe. Claro, por supuesto, mire, justo a las 5 de la tarde tenemos un avance informativo y a las 20 horas, 8 de la noche, la tercera emisión de Ahora Noticias. Por el momento es todo, yo creo que hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, pero aquí en la feria las cosas siguen, las actividades, así es que venga a darse una vuelta a la feria. Hay mucho ambiente a pesar de ser lunes, el clima está excelente, así es que lo esperamos aquí. Que tenga buen provecho. Gracias. 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 Gracias.